Yo siento que yo tengo una misión que he cumplido en este mundo y que esa misión está por las cosas que yo he vivido. Un largo secuestro de siete años, me salvo de una masacre, luego me salvo de un montaje de la fiscalía, estoy vivo, libre y en paz. Pero hay otra gente que ha perdido su vida, familias que han perdido su esperanza por culpa del secuestro, por culpa del conflicto armado han sido desplazados, han vivido mil dificultades. Otros que están presos por culpa de las injusticias de la justicia o se les han tirado la vida después de 10, 15 años, han recuperado su libertad y luego les han dicho qué pena, usted era inocente. Hubo otros que no han tenido la fortuna de poder demostrar su inocencia. Yo siento un compromiso muy grande con quienes han sufrido eso, con quienes están en las cárceles, hacinados, sometidos a un tratamiento indigno. Yo siento un compromiso con las víctimas del conflicto armado, que en general son los más pobres de este país, porque siempre la pita se rompe por la parte más débil. Y en las regiones apartadas, donde nunca llegó la acción del Estado, es allá donde ejercieron dominio territorial las FARC, los paramilitares, las BACRIN, y donde esta gente ha venido sometida al olvido del Estado y a la voluntad de estos malvados, de estos criminales. Entonces, por todos ellos hay que luchar. Y la mejor forma de luchar, yo tenía dos opciones, Luis Hermes. Yo dije, qué pereza un momento ir al Senado, al Congreso, que está tan desprestigiado. Pero inmediatamente reaccionó y yo me dije, pero es que no se le puede dejar el Congreso y las instituciones y la labor de legislar y hacer las leyes del Estado a los mismos de siempre. Yo tengo que ir e intentar transformar, e intentar una reforma a la justicia en favor de los ciudadanos, para que los ciudadanos no sean atropellados en sus derechos, para que no les metan a la cárcel que porque la nariz se le pareció, que porque la voz se le pareció, que porque algún bandido dijo que era terrorista o era narcotraficante. Eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Voy al Senado para que la ley de víctimas se vuelva una realidad y no esté ahí simplemente un manual de buenas intenciones, como actualmente está ocurriendo, y esta gente pueda reivindicar y pueda tener del Estado una oferta integral que le permita educar a sus hijos, acceso a la salud, una vivienda digna y oportunidades de empleo. Porque sin esas oportunidades de empleo no es posible que las familias puedan vivir dignamente. Y lo tercero, el desarrollo regional y local. Para que haya empleo tiene que haber inversión. Para que haya inversión hay que crear unas agencias de desarrollo regional. Recuerde que Europa se desarrolló con base en las agencias de desarrollo locales. Colombia es un país de regiones. La región Caribe, la región Pacífica, la región de los Llanos, la región del Oriente, la región del Interior, la región Paisa. Estas regiones tienen que tener unas estructuradoras de proyectos y tener los más importantes proyectos debidamente elaborados, construidos. Porque en Colombia hay plata, pero no hay proyectos. Entonces, se improvisa mucho. Y además de eso, la corrupción latente evita. O sea, que entre la improvisación y la corrupción se están llevando gran parte de los recursos de los colombianos. Esto no puede seguir. Nosotros, con los recursos que se le invierten a la salud, tendríamos que tener derecho a una mejor salud. Pero las EPS y algunos políticos se han robado prácticamente la salud. No podemos dejarle eso a ellos. Vivir en Colombia, Luis Hermes, se ha vuelto supremamente costoso. Hacer mercado en Cali es más caro que hacer mercado en Miami. ¿Sabía usted eso? Aquí salva cuando usted va a Santelena o va a ciertos baratillos. Pero usted, mercado en los centros comerciales de acá es supremamente caro. Es más barato mercado en Miami. Y nosotros, el ingreso del colombiano promedio no le aguanta para mercar en los centros comerciales. Pero además de eso, mire usted, por ejemplo, el costo de la gasolina, Luis Hermes. Comprar la gasolina en Colombia es más cara que comprar la gasolina colombiana en Corea o en Estados Unidos. Imagínese, la gasolina colombiana es más barata en cualquier país del mundo que en Colombia. Y el alto costo de la gasolina le sube todos los costos a todo. Entonces, los muchachos, por ejemplo, las familias hacen un esfuerzo muy, pero muy grande para sacar a un muchacho profesional. Y celebramos el grado y toda la familia contento porque el muchacho salió médico, abogado, administrador, ingeniero. De cada 100 muchachos que entran a la primaria, solo 11 se vuelven bachilleres o terminan el bachillerato. Y de cada 100 que entran a la universidad, solo 11 se vuelven profesionales. Y de cada 100 profesionales, solamente 5 o 7 logran hacer una especialización. Imagínese. Pero mire, con el esfuerzo tan grande que hace una familia para sacar a un muchacho profesional, el muchacho termina, celebramos el grado todos contentos y luego pasan 6 meses, 1 año, 2 años y el muchacho no encuentra otro trabajo. Y no encuentra trabajo porque no estamos promoviendo la inversión, porque no tenemos agencias de desarrollo local que promuevan la inversión extranjera para generar más empleo. Entonces, prácticamente nuestros muchachos se están perdiendo. Unos porque no logran terminar su bachillerato, no logran ingresar a la universidad. Otros, porque ingresando a la universidad, terminan desempleados. No es posible ni justo lo que está ocurriendo. Tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes para que tengan la posibilidad de trabajar y desarrollar para lo que ellos se han preparado. Entonces, hay mucho por hacer. Es decir, esa es parte de su plataforma al llegar usted, como en efecto va a llegar al Congreso de la República. Primero, seguir promocionando la fundación y defendiendo a víctimas inocentes. Sí, ante todo, justicia. Justicia. Eso es la base fundamental. Segundo lugar, víctimas del conflicto. Segundo lugar, víctimas del conflicto. Oferta integral del Estado para que esas víctimas puedan tener acceso a la educación y a la salud. Es decir, desarrollo del tejido social. Segundo lugar, ante todo, evitar que la salud se la sigan robando. Lograr convenios, por ejemplo, con las multinacionales que el Estado colombiano le diga bueno, si ustedes van a explotar mi petróleo y me lo están pagando a 20, yo no se los puedo comprar a 100, se los puedo comprar a los mismos 20 o a 40 máximo, porque yo necesito reducir el costo de la gasolina. Claro que sí. Que está manejada por algunos congresistas liberales. ¿Usted va a entrar en esa misma égida de la defensa de...? Sí, porque esa es una consigna liberal. El Partido Liberal está empeñado. Yo he logrado que dentro de los 10 puntos más importantes por los que va a luchar la bancada del Partido Liberal en el próximo periodo del Congreso se incluya el punto de la reforma a la justicia en favor de los ciudadanos. Se incluya lo del tema de la gasolina, ya está en el ideario liberal y yo me comprometí a trabajar por ese logro, esa reducción de la gasolina. Hay que lograr que vivir en Colombia sea más barato. Hay que lograr inversiones extranjeras. Entonces yo me comprometí a presentar un proyecto de ley de agencias que contemple la creación de agencias de desarrollo regional. Hay que lograr que haya mayor estímulo a la inversión con créditos blandos, a los microempresarios, a los nuevos profesionales. Y en el tema educativo a que hayan becas, más y más becas y más y más créditos educativos para los muchachos porque necesitamos sacar adelante nuestra juventud y solamente es posible educándola y dándole oportunidades de empleo. Antes de que terminemos dentro de la propuesta del empleo, el actual ministro del Trabajo cuando fue candidato a la presidencia de la República propuso la ley del primer empleo. Sin embargo, en la práctica esto no ha funcionado. ¿Cómo vamos a hacer? No ha funcionado porque el Estado mismo no ha dado ejemplo. Necesitamos que los muchachos tengan acceso a su primer empleo, pero el Estado, eso es una de las modificaciones que yo quiero hacer a la ley, y es que, a la ley de carrera administrativa, es que si está bien que todos se sometan a un concurso, cierto porcentaje de los cargos que va a proveer el Estado tienen que ser para el primer empleo. Y cierto porcentaje para el último empleo, porque ¿cómo le parece que la gente después de los 40 años ya no le da trabajo? Después de los 40 años no sirve. Entonces resulta que apenas está terminando de hacer la maestría y el doctorado que quieren que todo el mundo aquí sea doctor. Pero además de eso, la ley por otro lado dice que solamente se pueden pensionar con el promedio de los últimos 10 años, y se pensiona, recuerde usted, a los 62 años. O sea que lo que va a valer es entre los 52 y los 62 años lo que usted haya cotizado para obtener una pensión. Si a usted no le dan trabajo a esa edad, entonces nunca se va a pensionar. Entonces hay un contrasentido en la ley y allí es donde tenemos que trabajar para que la gente que tiene entre los 50, más de 40 años, 50 años y que está próxima a jubilarse, debería de acceder a su último empleo. Hay que pelear por el primero y el último empleo. Y por el último empleo. Bueno, Cifredo, ya vamos terminando esto, nos quedan unos pocos minutos. Muchísimas gracias por permitirnos este conversatorio un poco largo, pero que los televidentes lo están disfrutando desde sus hogares.